En Zaragoza el primer A400M comprado por España. El avión ha salido esta tarde desde Sevilla donde se hace el ensamblaje final de estos aparatos de transporte aéreo militar en la planta de San Pablo de la compañía Airbus. Sustituirá los actuales Hércules C-130 y de aquí a 2022 se entregarán 14 aviones como este al ejército. La ceremonia de presentación ha estado presidida por la ministra de Defensa Dolores de Cospedal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas noches. Esa ha sido la entrega de llaves simbólica de ese gran coloso de la aviación. Y atentos a una trama que amañaba partidos de tenis para sacar dinero de las apuestas online. Es uno de los titulares del día en los que les avanzamos más asuntos informativos. Concluye la instrucción del caso Merca-Sevilla. La jueza María Núñez ha procesado a 14 personas por el uso inadecuado de más de 460.000 euros. Se les atribuyen delitos de malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil. La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal de corrupción de eventos deportivos de tenis en las categorías inferiores de la ATP. Se ha detenido a 34 personas en Sevilla y 7 arrestados, entre los que se encuentran 3 tenistas. La trama habría ganado más de medio millón de euros. Más de medio centenar de pueblos participan en la sexta Feria de la Gastronomía y Artesanía, en el patio de la Diputación de Sevilla. Es la más veterana feria de los pueblos y este año se ha ampliado la oferta de expositores. Estará dividida en dos partes, del 1 al 4 de diciembre y del 15 al 18. Airbus ha entregado hoy al Ejército del Aire el primer avión de transporte militar A400M en la misma base de San Pablo, donde se ensambla en Sevilla. El acto ha contado con la presencia de la ministra de Defensa. Es el primer A400M perteneciente al Ejército del Aire español, momentos antes de despegar, rumbo a la base aérea de Zaragoza, donde prestará servicio. Allí deberá sustituir a los viejos Hércules C-130. Airbus tiene previsto entregar otras tres unidades, si no hay más retrasos en un plazo de seis años. Los actos oficiales han estado presididos por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que ha destacado que el dinero que se invierte en Defensa revierte luego a la sociedad de muy distintas maneras. Revierte en generación de empleo y en crecimiento de la economía, pero revierte también en algo que es muy importante. Es ese intangible que a veces no apreciamos porque lo tenemos, que se llama seguridad. En el capítulo de discursos, el presidente de Airbus Group, Fernando Alonso, ha destacado por su parte que se trata del programa más ambicioso de la industria aeronáutica europea. El A400M trasciende a nuestro país. España es uno de los siete países europeos que en el año 2000 crearon el consorcio para fabricar este modelo que hoy se entrega, con espectáculo de luces y sonido al más puro estilo de Hollywood incluido, tras superar un buen número de retrasos y dificultades. A día de hoy, ocho países han pedido un total de 174 aviones, de los que 34 ya han sido entregados. Acaba la instrucción del caso Mercasevilla, en el que la jueza María Núñez ha procesado a 14 personas por uso inadecuado de más de 460.000 euros. Entre ellos, el exdirector de La Lonja, Fernando Aumellet, y la exdirectora económica, Piral Giraldo. Se les atribuyan delitos de malversación, de prevaricación y de falsificación de documento mercantil. La jueza, sin embargo, no aprecia el delito societario por el que se abrió la causa en 2010 y ha archivado la investigación respecto a cinco imputados, entre ellos el exdirectivo Daniel Ponce. Amañaban partidos de tenis para ganar en las apuestas por Internet. Así funcionaba una red desarticulada en 12 provincias, tras una investigación que ha durado dos años. Se ha detenido a 34 personas. La organización habría podido ganar con estos amaños más de medio millón de euros. En Sevilla hay siete detenidos, entre ellos tres tenistas. Tres eran los cabecillas de la trama. El principal investigado creaba los grupos de comunicación en redes sociales. El gestor recibía los cobros y pagos. Y luego la persona que tenía vínculos con los tenistas, a los que se les ofrecía un dinero por dejarse ganar el partido. Así se conseguía ganar las apuestas en portales especializados. Todo se destapó por una denuncia. De un tenista al cual le habían ofrecido amañar un partido de tenis. Esta denuncia fue interpuesta por ese tenista y por la Unidad de Integridad del Tenis, la TIU, que es un organismo internacional que trata de velar por la integridad en el mundo del tenis. El caso lo lleva un juzgado de Sevilla y entre los detenidos hay siete tenistas. Aunque no se han facilitado nombres, la Guardia Civil establece un perfil. Son tenistas, son varones, entre 17 y 30 años, hemos tenido el caso de un menor, que su ranking a nivel nacional está entre el 30 y el 360 y los que tienen ranking mundial entre el 800 y el 1.400. Se han investigado 17 eventos deportivos desde el año 2013 y no se descarta que la lista de implicados siga creciendo en los próximos días. Sevilla también ha conmemorado el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. El Ayuntamiento de Sevilla, el primero en sumarse en España a esa declaración de París para la erradicación de la enfermedad en 2020, ha elaborado un manifiesto y varias organizaciones han difundido información y realizado un homenaje a los fallecidos por el VIH. ONGs como Adara, Atenea o Triángulo han realizado hoy una campaña informativa en el centro de la ciudad. El objetivo es fomentar la detección precoz en lo que colaboran estas asociaciones realizando incluso la prueba del virus VIH. Junto a las administraciones, estos colectivos pretenden alcanzar el objetivo de la declaración de París. En el año 2020, el 90% de las personas que tienen VIH conozcan su situación, que el 90% de ellas se encuentren recibiendo cuidados médicos y estén en tratamiento, y que el 90% se encuentren con carga viral indetectable. Según el Ayuntamiento de Hispalense, en este año se han registrado en Sevilla 172 casos de contagio, de los que casi un tercio son menores de 30 años y hasta un 60% hombres que practican sexo con otros hombres. El Consistorio ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con un vídeo en las redes sociales donde han participado jugadores y jugadores del Betis, el Sevilla y del Real Betis Energía Plus. A pesar de la lluvia constante de toda la mañana, las asociaciones han querido homenajear a las personas fallecidas por el SIDA con una ofrenda floral y un minuto de silencio en el monumento instalado al efecto en plena Alameda de Hércules. La Navidad ya está aquí, bueno casi, la iluminación correspondiente se va a estrenar el día 7 de diciembre en 190 calles de Sevilla, casi la mitad de ellas en el centro. El presupuesto rondará el medio millón de euros, de los que 100.000 los pone un patrocinador. Como ambiente típico de las fechas que se aproximan, habrá también atracciones infantiles, espectáculos audiovisuales y una variada oferta cultural. El próximo miércoles día 7 se inaugura la iluminación navideña de la ciudad. 192 calles, las mismas que el año pasado, de ellas 90 serán del centro histórico. 498.000 euros de presupuesto, de los que 110.000 son de un patrocinador privado. Una importante inversión de la gerencia de urbanismo para el disfrute de esta fiesta por los sevillanos y para consolidar a la ciudad como destino turístico navideño. Estamos convencidos que el periodo de Navidad puede ser un periodo tremendamente atractivo. Por las condiciones climatológicas, por la programación cultural, por lo que ofrece Sevilla ya de por sí, yo creo que podemos convertirnos poco a poco en un destino turístico que se consolide en el periodo de Navidad. La iluminación se renueva sobre todo en la avenida de la Constitución y en la plaza del Salvador, donde el ayuntamiento espera sorprender. También vuelve la iluminación horizontal a la calle Asunción. Además de la iluminación, se repiten las atracciones infantiles en el Prado de San Sebastián, Plaza San Francisco y Alameda. También habrá espectáculos audiovisuales, el conocido mapping, y una variada oferta cultural. Ambas se presentarán la semana que viene. Aceite, embutidos, miel y todo tipo de productos gastronómicos de empresas artesanas de la provincia. Más de medio centenar de pueblos participan en la sexta Feria de la Gastronomía y de la Artesanía, inaugurada esta tarde. La Feria de los Pueblos más veterana, por la que el año pasado pasaron 20.000 visitantes, todo un récord. No se la pierdan. Tendrán doble oportunidad porque va a estar dividida en dos partes, del 1 al 4 de diciembre y del 15 al 18. 120 empresas de toda la provincia y de Sevilla con una oferta muy variada. Por ejemplo, este están donde elaboran de manera artesanal, bisutería y todo tipo de complementos. Una pella de barro y a partir de ahí empezamos a crear. Todo se va manipulando a mano, vamos haciendo diferentes piezas, que después vamos engarzando, bueno, lleva dos cocciones. Muchos de estos productos son elaborados de la manera más clásica. Se dan a conocer precisamente en estas fechas previas a la Navidad, que es cuando su consumo aumenta. Es una instalación que está muy bien porque estamos muy cómodos. Una zona también muy cercana porque tiene fácil acceso de la estación de autobuses. La estación de metro también está cerca. También es de vital importancia los productos desconocidos por muchos, como es esta bodega sevillana que además cuenta con un primer premio a uno de sus productos. De crianza, vino tinto, vino blanco, un espumoso que estamos haciendo ahora y nuestro mayor producto conocido en Sevilla es el pago del Sancúo, un vino tinto, tempranillo, chirab, con nueve meses de barrica. Esta feria de muestras además colabora con el fomento de nuestra provincia como destino turístico, ya que se encuentra en un enclave ideal, cerca del metro y con fácil acceso, sobre todo a turistas que nos visitan también en estas fechas. Gran parte del éxito de una fotografía está al otro lado del objetivo. Y FIBES acoge estos días la séptima convención internacional del Foro de Fotógrafos, un espacio de encuentro, de intercambio y de aprendizaje para cientos de profesionales especializados en eventos, llegados de todo el mundo. Ideas y técnicas para estar a la última. Sí, ampliar conocimientos, técnicas, bueno, abrir la mente un poco. Las vertientes nuevas que hay, viene muchos fotógrafos de todos los países y es interesante siempre saber su opinión y su manera de trabajar. Fotógrafos sociales de todo el mundo comparten en este foro anual técnicas, ideas y hacen piña. Lo que sacamos de estos eventos es el compañerismo, nos unimos mucho. El sector de la fotografía de boda, gracias a Dios, está ocurriendo en España desde hace unos años como ocurrió con la cocina. Y como los cocineros, ellos son los mejor pagados del sector. Está en Alfa y cada vez hay más trabajo, bueno, tanto en boda como comuniones, bebés y la verdad es que hay mucho trabajo. En vídeo entre 600 y 7.000, que eso último sería el mercado ya más alto de Marbella. Y en fotografía yo creo que entre 1.000 y 3.500 euros. En el espacio para los expositores encontramos lo último del mercado, el mejor escaparate para estos empresarios. Queremos entrar en toda Europa porque tenemos calidad, tenemos tiempo de respuesta, que hoy en día es muy importante, sobre todo los plazos de entrega es muy importante. Aquí en esta empresa la verdad que nos ha llamado la atención unas cajas para guardar los álbumes, que nos ha gustado bastante. Sí, buscando siempre algo original, diferente, para estar ahí a la vanguardia. Desde Padul, Granada llegan ellas, pero aquí se congregan profesionales de muchos puntos del mundo. El australiano Rocco Ancora y el valenciano Israel Lurian abiertos hoy el turno de ponencias que se desarrollarán hasta el domingo. En deportes, la jornada arranca el sábado con la visita del Sevilla a los cármenes, partido que aparece entre la Copa y el decisivo partido de Champions ante el Olympique la semana que viene. Los hispalenses han entrenado esta misma tarde para darse un pequeño respiro esta mañana después de ese largo viaje desde Formentera. Al margen, trabajaron Sergio Escudero, Carrizo y Nasri. A este último lo podría reservar Sampaoli para Lyon. La mejor noticia es que Mariano ha completado toda la sesión con sus compañeros. El Betis jugará el domingo. Además, como en Copa lo hicieron el martes, pudieron descansar ayer antes de preparar el partido contra el Celta. Musonda y Pichini no han trabajado en una sesión bajo la lluvia. Mañana el equipo vuelve a entrenar a puerta cerrada. El director deportivo, Miguel Torrecilla, repasando la trayectoria del equipo a estas alturas de liga, ha reconocido que no se han hecho las cosas demasiado bien. Reconocemos que tenemos que mejorar, reconocemos que tenemos que transmitir más a nuestra afición. Estamos teniendo algunas virtudes, también tenemos algunos defectos. Y potenciar esas virtudes, mejorar los defectos. Y cuando termine la temporada, pues veremos la nota final. El Sevilla Atlético, que se mantiene en la zona de ascenso de la tabla al acumular ya 27 puntos, jugará mañana a las 8 de la tarde en Getafe. El final sevillista, que se ha convertido en una revelación, quiere dar la sorpresa en el Coliseum para afianzarse entre los primeros de la tabla. Ahora es tercero y el Getafe quinto. Por cierto, apelación rebaja la sanción a Ibi de 6 a 4 partidos. Iberni, director deportivo del Real Betis Energía Plus, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la necesidad de reforzar el equipo para sobreponerse a las bajas. Bueno, tenemos que ser conscientes de la situación que tenemos y de nuestro presupuesto y estar tranquilos. No podemos añadir mucha más presión de la que ya tenemos de por sí. Creo que estar tranquilos, de poder hacer una buena temporada, un buen año, de progresar, de hacer que nuestros jugadores también progresen dentro de la temporada, creo que sería todo un éxito. Mañana os espero a todos aquí en Sevilla. El público sale a la calle para dar la bienvenida oficial, como Dios manda y se merece, a la Navidad de la mano de los amigos de Estepa, sus polvorones, sus mantecados y entre otros en directo, Manuel Lombo, Laura Gallego y Erika Leiva. Os espero a todos. Pepe da Rosa en El Público. Para mañana, cielos parcialmente nubosos, aumentando a lo largo de la tarde sin descartar lluvias débiles al final del día, brumas y posibles nieblas por la mañana, temperaturas mínimas sin cambios importantes. Las máximas subirán 1 o 2 grados. Para la capital, 12 de mínima, máxima de 20. Un equipo de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, dirigido por el doctor José Manuel Gómez y Méndez, ha celebrado un encuentro sobre medios de comunicación y priostazgo para la comunidad universitaria. Esas ponencias sirven para que los estudiantes obtengan créditos de grado como parte de su formación. 40 intervinientes han analizado la presencia de hermandades y cofradías en los medios impresos, fotografía, radio, televisión o redes sociales. Las tablas del Teatro López de Vega se han vestido de grana y oro en el concierto homenaje ofrecido por Lola Reina a su tía, Juanita Reina, la famosa cantante y actriz española fallecida hace 17 años y conocida como la Reina de la Copla. La banda de música del maestro Tejera, galardonada con la medalla de Sevilla, ha sido la encargada de acompañar a Lola Reina en el amplio repertorio de títulos que ha interpretado. Y la ópera Univertimiento hay gelosi del compositor sevillano Manuel García, fallecido en 1832 y uno de los personajes más influyentes de la ópera del siglo XIX, ha sonado por primera vez en el Teatro de la Maestranza. Una ópera de salón a piano, cómica, que nos habla de enredos amorosos. Manuel García la compuso un año antes de morir. Ella es la sevillana María José Montaño, conocida artísticamente como Malicia. En el segundo vídeo musical de su último disco, Enamorame con un bolero, compuesto por su compañero Manolo Pruna. Me cansé de esperarte, se titula. Me cansé de esperarte, me samestía tía. Así llega El Deporte, en segundos. Yo soñando por regreso, vida mía. Han pasado los años, la tortura del tiempo y el derrumbe de mis sentimientos. Y de pronto yo te encuentro en mi puerta y al mirarte los recuerdos despiertan. Es difícil. Muy buenas noches. Mar Flores acude a la voz.